Hola amigos de YouTube, en este video aprenderemos a preparar plátanos fritos con crema y queso. Los ingredientes son plátano macho, son los plátanos que se utilizan para la comida, crema y queso. Lo primero que tenemos que hacer es pelar el plátano y lo cortaremos por la mitad. De esta forma, y a continuación lo cortaremos en pedazos. De esta forma. Así cortaremos todos los plátanos que queramos preparar. Ya cortados nuestros plátanos, pondremos un poco de aceite en un sartén y empezaremos a freír los plátanos. Cuando observemos que los plátanos tengan una tonalidad entre dorado y café, es el momento de retirarlos del sartén. Ya que hayamos sacado el plátano del fuego, lo que haremos es agregarle un poco de queso. De esta forma. Y le agregaremos crema. Y nuevamente, un poco de queso. Y finalmente hemos terminado nuestros plátanos con crema y queso. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, comentar y darle like. Nos vemos hasta la próxima. Bye.